Bueno y con un muerto y un herido, además de dos detenidos, terminó una riña entre limpiaparabrisas en Juárez, en Nuevo León. La pelea ocurrió en el asesoramiento de una pizzería sobre la avenida Teófilo Salinas. Uno de los limpiaparabrisas sacó un arma blanca y atacó a sus rivales. Paramédicos confirmaron un deceso. Gracias por ver el video.